En la prisión de la ansiedad Que se muestrece de su ser Viene del reino de Satán Toda su sangre respondió Que más el árbol del amor Déjase Isasar pasar Va a prisioneros del placer Y sirvo de la vanidad Busca la luz de la verdad Más la mentira está a sus pies Gloria le tiende de carrera Y le aprisiona el corazón En los silencios de su voz Que se va ahogando sin querer La candileja artificial Deja a mi lado la razón Dale tu mano amigo sol En su tremenda oscuridad Que el que canta vivo yo No se consigue en el poder Van a la venta sin su piel Ganas la voz sin ser valor Es el dinero alguna luz Para los ojos que no ven Treinta de años y una cruz Responderemos a Isra ¿De dónde viene tu mentir? ¿Y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar Ya no parece tu venir Y su conciencia dijo al fin Canta la logra en su dolor En su miseria es justo En su motivo de existir Cuando del fondo de su ser Un pedimiento se ganó Un vino nuevo le besó Las amarguras de su bien Hoy es un canto cansado Que debe su voz al vivir A la justicia en su raíz Y a los raudales de su voz En su divina compresión Luces rodaban del canto